Bien, señoras y señores, vamos a la última pelea de la noche, la pelea de fondo, la que todos vinieron a ver. Cuatro rambes, tres minutos por uno, descanso en categoría Wetter. En el rincón rojo, representando al Club Estudiantes de La Plata, llega Adrián Zoco García. ¡Estudor, estudor, estudor, estudor! 66 kilos, 6'6", y en el rincón azul, el crédito de la casa, Diego, el rusito, Corzo. 66, 200, 6'6", 200, es árbitro el sensacional Juan José Álvarez. Son cuatro rambes, tres minutos por uno, descanso. Última pelea de la noche, la pelea de fondo, la que todos vinieron a ver. Segundos afuera, primer ramb. Salen los segundos, perdón. ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! Concentrado, concentrado. Concentrado, tu gosteo. El otro baila va a boxear. ¡Tú boxeo! ¡Tú boxeo! ¡Tú boxeo! ¡Tú boxeo! ¡Tú boxeo! Cuidado ahí. ¡Tú boxeo! ¡Tú boxeo! ¡Tú boxeo! ¡Tú boxeo! ¡No es no se le juego! ¡Muchas gracias! ¡Confianza! ¡Ya, eso es tranquilo! ¡Bien, bien, bien! ¡Movente! 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 Nuestra cinta se lleva bien adentro y por eso Dios viva donde sea su espicha que muera la verdad de Dios la verdad de Dios la verdad de Dios la verdad de Dios que muera ¡Movente! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tiempo! ¡Vamos! Segundo es afuera, segundo round. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale que estamos con vos! ¡Te lo comés! ¡Dale que estamos con vos! ¡Dale! ¡Todo vos, que a dos roba y a la niña! ¡Gracias, sigues! ¡Dale! 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 Está ¡Fíjate! 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 Está perfecto, ¿quién? Es tu boxeo. ¡Fíjate! ¡¿Qué orejas?!" ¡Miradio! ¡Miradio! ¡Aquí bien! ¡Miradio solo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Diezos a un dos! ¡Segundos afuera! ¡Tercer round! ¡Bien! ¡Somos los chavalesусов! ¡탁! ¡In sal�et! ¡In salinen! ¡Somos los chavales! ¡Oh! ¡In salio, en la barra, ¡in salaneo! ¡Ya, nya! ¡Thane, desem, hoy! ¡Bien! ¡Pulver! 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 ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡M ¡Eso es más fijo! Ah bueno, pero no hay poco es más fijo Por más que se agache, no puede pegar martillo. Está pegando con el canto, Álvaro. Álvaro, está pegando con el canto. ¿Qué es eso? Álvaro, está pegando con el canto, Álvaro, está pegando con el canto. En velocidad, pa, 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 velocidad. Ahora que se cintura. Ese, confianza, confianza. Confianza, ese, confianza. Vamos, hijo, vamos. Ese ahí, sobre la mano de trabajo. Traba que se vea la mano de... No, no puede tenerlo así, estira. ¡Vamos! Ese, sabéis lo que es ahí, confianza. ¡Bien! ¡Bien, se quiere! ¡Bien! ¡Bien, se quiere! ¡Bien! ¡Bien! Votrante, no, hace la boca. ¡Parlante, no, hace la boca! ¡Bien! De nuevo, ese, confianza en las manos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ese! ¡Bien! ¡Bien! Háganle raso, SP. ¡Bien segundos! ¡Muy bien! 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 ¡Muy Métete abajo, mucha confianza este. Saca la mano, che, saca la mano Diego. Ahí, ahí, ahora, ahora. ¡Buenas manos! Eso, así, así, así. ¡Vamos Diego! ¡Vamos Diego! Levantalo. Dale, que lo tenés. Dale Diego, pero tú estás pegando, no te tocás acá. ¡Bien! ¡Bien! ¡Trabajé bien, dale! ¡Tranquilo! ¡Dale! ¡Dale Diego! ¡Dale! ¡Bien! 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 El gancho sirve. ¡Bien! ¡De al servidor! ¡Bien! ¡Dale Diego! Salta, ahí está. ¡Dale Diego! ¡Vamos Diego! ¡Ahí, ahí te gustó! ¡Ahí te gustó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, ¡es! ¡Mé perquè es que el gancho de la stole, el parajo! Métale gancho el arco... ¡Métale gancho el arco, amigo! Ahí ahora, ahora. ¡Proniquito! 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 ¡Eso! 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 ¡Siga! 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 ¡Siga que queda bien! ¡Vamos Diego! ¡Siga que queda bien este gancho! ¡Mete el gancho! ¡Siga! 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 Antes del fallo vamos a brindar un fuerte aplauso a estos chicos que hicieron una brillante pelea. El fallo es mayoritario. La tarjeta dio 40-37, la otra 39-37 y la otra dio 38 iguales. Para el ganador y un fallo mayoritario, reitero, Rincón Azul. ¡Quiero el gancho Conso!